Estos 72 monitores deportivos recibirán dentro de pocos minutos la respectiva certificación que los acredita como entrenadores para que puedan impartir sus conocimientos en las escuelas sociodeportivas del programa La Liga Valores y Oportunidad que es impulsado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y Fundación La Liga. Este es un proyecto que pretende darle a un niño, a una niña, un monitor capacitado para atenderle, capacitado para entender las diferentes etapas, capacitado para desarrollar las habilidades sociales y potenciarlo. Este es un proyecto que tiene la posibilidad de crear mejores ciudadanos y ciudadanos. Ha sido una experiencia muy bonita con el programa de La Liga. Sabemos de los buenos conocimientos que hemos adquirido para esto, para preparar a los niños más que todo en esta etapa. La enseñanza es muy buena, pues sabemos que vamos a formar niños no solo para el deporte, sino que para la sociedad también. Sabemos de que todo ello conlleva algo muy completo que al final va a ayudar a la sociedad. Para nosotros esto es una motivación, para nosotros seguir aprendiendo, seguir preparándonos. A veces uno tiene un chip muy diferente, pero cuando ya vienes a estas capacitaciones son muy avanzadas. La verdad es que sí, esto me ha enseñado muchas cosas nuevas. No es solamente darle clases de fútbol al niño, sino que también es instruirlo por medio de los valores para que sean buenos jugadores y buenas personas.